A nuestra reunión número 340 desde que iniciamos nuestra gestión en el año 2011, es la número 7 del año. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP Manuel Roncaya Durán. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Suruno, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Suruno, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, Encargado Mayor PNP César Pastor Pinela. Jefe de la Divín Gris Miraflores, San Isidro y Lince Encargado, el Capitán PNP Jader Vizcarra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimino Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero, un reglamentario damos por instalada esta sesión y le damos el uso de la palabra al señor Augusto Bea García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con motivo de las festividades, por el Día de la Amistad y del Amor, en coordinación con la Policía Nacional, fiscalización, defensa civil, limpieza pública y áreas verdes de la Municipalidad de Miraflores, se estableció un dispositivo de servicio en todo el distrito, especialmente en el Parque del Amor, microcentro de Miraflores, malecones, avenida Larco y parques, no habiéndose producido novedades de importancia durante el desarrollo de las actividades programadas. Asimismo, informo al comité, como todos los lunes a las 4 de la tarde, en el consejero de la Municipalidad de Miraflores, se siguen llevando las reuniones con el Ministerio Público, con los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la de PINCRI, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información. Y asimismo, los días jueves a las 5 de la tarde, seguimos reuniéndonos en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la reunión operativa con la participación, igual manera, de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la de PINCRI y escuadrón de emergencia, además de los sugerentes serenados y los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central de Alerta de Miraflores. Esto es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que complementar, de lo dicho por el coronel Augusto B. García? Si no tuviésemos ninguna intervención en mesa, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, que es el excomisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, señor comandante. Señor alcalde, muy buenos días, integrante de este comité, buenos días, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Buenos días. Señor alcalde, para dar cuenta sobre la semana, bueno, hemos tenido una semana regularmente movida, algunos escasos eventos, pero que se han producido en el distrito, hemos tenido un raqueteo, pero también han habido capturas importantes, ¿no? Capturas con la eficiente participación del personal de Serenazgo a dos delincuentes que pululan constantemente en la jurisdicción y se dedican al hurto de bicicletas, exactamente. Uno de ellos ya con antecedentes, incluso que ha salido hace unos meses de la cárcel. Enhorabuena que ha sido puesto a buen recaudo, él está ya internado en un penal, se ha contado también con el apoyo del Ministerio Público. Y seguimos, ¿no?, combatiendo este tipo de situaciones que se presentan en el distrito. Con relación al raqueteo que hago alusión, también se incrementa siempre, ¿no?, el patrullaje con las unidades de apoyo, lo que es los halcones, lo que es escuadrón de emergencia. También la unidad de control de bancos ha incrementado sus unidades móviles en el distrito, motocicletas y vehículos. Y estamos también cambiando los horarios de patrullaje intensivo, ¿no?, en la jurisdicción. Asimismo, señor alcalde, para comunicarle que estamos en una semana de relevos en las comisarías, en todas las unidades policiales. Ya es bastante conocido que, bueno, el jefe de la de Pincry fue cambiado porque se fue a una maestría. Ya llegó también el capitán Vizcarra, Hader Vizcarra, que se incorpora en estos días. Y están llegando los oficiales, ¿no? Ya salieron los cambios de nosotros también. Viene el comandante. El día de hoy, al mediodía, debe estar llegando el nuevo jefe de la de Pincry, comandante de la Madrid. Y, bueno, y mi relevo también, que es el comandante Luis Berrupaz, que es mi promoción. El relevo se ve producido en el transcurso de mañana. Y, bueno, el día lunes ya yo me estaré personando a su despacho con el nuevo comisario para el saludo correspondiente. No sé si sería la oportunidad, la ocasión, para también yo aprovechar, ¿no?, dar unas palabras aquí a este excelente comité, del cual, pues, he tenido el honor de elaborar, ¿no? Parece mentira que han pasado tres años, señor alcalde. Para mí es un honor haber acompañado esta gestión municipal. Hemos tenido situaciones altas, situaciones difíciles, pero siempre hemos tratado de sobrellevarlas y, sobre todo, salir todos juntos, ¿no?, como un puño. Somos un equipo. He sido parte de este equipo y me llevo una excelente experiencia, ¿no? La primera vez que conversamos con usted, ¿no?, que usted me manifestó que esto era un compromiso y la única forma de poder lograr los objetivos era tener un compromiso para hacer las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que se trató de hacer durante toda esta gestión. Recuerdo, pues, que en un inicio también había que cambiar la actitud del personal policial, cosa que creo que se fue logrando a través de los meses. Y, bueno, podemos decir que hoy por hoy hay un trabajo bastante coordinado, una excelente gestión con la municipalidad en lo relacionado a las estadísticas integradas, al trabajo coordinado, siempre el apoyo incondicional de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de los señores comandantes que hemos estado jueves a jueves, ¿no?, luchando por mejorar las situaciones o los altibajos que teníamos. Y creo que todo esto ha conllevado a una experiencia extraordinaria de mi parte. Me llevo un excelente recuerdo de todos, de cada uno de ustedes. Y, bueno, y sigamos en esta lucha, ¿no? Es un equipo extraordinario el que trabaja aquí en este comité. Creo que cada uno, con su función, con la labor que desempeña, lo hace de la mejor manera. Y, bueno, y lo único, agradecerles por todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Yo estoy feliz, me voy contento. Creo que al menos se cumplieron con los objetivos trazados. Esperemos, señor alcalde, que esto es un hasta luego nada más, ¿no? La vida continúa, el servicio continúa. Y sigamos, ¿no?, en esa lucha. Yo también estoy cambiado ya, estoy siendo cambiado a Guanta, a Ayacucho, al Braen, específicamente. Esperemos que allá, que vamos a respirar unos nuevos aires. También podamos dejar algo, algún recuerdo, ¿no?, en el trabajo. Y, bueno, agradecerles nuevamente. Para mí ha sido un honor estar en este comité, trabajar en esta gestión municipal. Y eso es todo, señor alcalde, ¿no? Quería dejar estas palabras antes de retirarme. Bien, muchas gracias, señor comandante. Voy a pedirle a los miembros del comité que reconozcan su labor con un aplauso, por favor. Bien, muchas gracias. Siempre hay estas situaciones, sobre todo por temas del comando, estos cambios. Y esperamos y deseamos que los cambios sean para mejor. Agradecemos también su esfuerzo, su trabajo, su permanencia y el compromiso mostrado durante estos tres años. La vida se encarga de hacer que las personas se vuelvan a juntar más adelante muchas veces, como usted bien lo ha mencionado. Y espero que así sea. Hace unos días atrás, yendo a ver al ministro, me encontré con un oficial que había sido parte también de este comité, que era una suerte secretario del ministro. Y me dio mucho gusto. También he estado en algunas otras ocasiones en otros lugares, donde miembros del comité acompañaban al director general de la policía, y así han ido teniendo roles protagónicos, especiales, y es parte de la carrera y es parte del crecimiento policial de cada quien. Le deseo a lo mejor, comandante, que sea una muy buena experiencia. Y las puertas siempre están abiertas aquí en Miraflores para usted y para su gente. Y estoy seguro que las cosas se van a dar de manera positiva en esta nueva etapa de vida. Yo siempre he pensado que lo que tenemos que lograr desde este tipo de posiciones es un compromiso ciudadano, porque al final del día todos somos ciudadanos. Más allá de si vestimos o no vestimos uniforme, todos somos ciudadanos y todo lo que buscamos es precisamente una respuesta en ese ámbito, en el ámbito de la ciudadanía, mejor seguridad, y además de mejor seguridad, una mejor calidad de vida como ciudadanos. Yo me junto mucho con personas y converso con personas y evalúo situaciones con las personas, y lo que el ciudadano común de Lima quiere es más seguridad. Eso lo tengo clarísimo. Ayer conversaba con un grupo de personas de zonas periféricas, fundamentalmente de Lima Norte, y todos ellos coincidían en que había una gran necesidad de seguridad en Lima. Y que miraban el tema del comité como un tema de importancia, y reconocían, muchos de ellos no sabían exactamente las cosas que se habían hecho acá en Miraflores, pero lo que reconocían era que había un tema de constancia. Y cuando yo veo y digo 340 sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, digo, acá hay resistencia, ¿no? O sea, resistencia en el tiempo. Pero una resistencia positiva, no es que nos resistamos a hacer cosas, sino esa persistencia, ese caminar, ese querer llegar a tener lo mejor como comité y como ciudad sin duda. Entonces, eso se hace con el trabajo de todas las personas. Ahora, en este momento que hablamos con usted, comandante, en particular con su trabajo y su esfuerzo en la comisaría central. Y así como algunos oficiales ya han sido cambiados, habrán algunos otros cambios más probablemente, pero lo importante de esto es que nosotros somos un equipo y tenemos una camiseta puesta, ¿no? Más allá de quién le toque jugar el partido en el momento determinado. Es el equipo y el equipo tiene que ser un equipo ganador y un equipo que genere el beneficio para los ciudadanos, esa calidad de vida. Ese poner el Estado al servicio de la gente, que es a veces el concepto más elemental que muchas veces nos olvidamos. Yo he conversado también con mucha gente en los últimos días sobre el rol de lo que debe ser el rol de una autoridad, el rol de lo que debe ser el trabajo de una persona que está en el Estado en general. Y les confieso que hay mucha desilusión, hay mucha desilusión porque quienes han tenido el mandato de gobernar en distintos niveles de gobierno o en distintos momentos, no han respondido a las expectativas de los ciudadanos. Y eso va en la mano con algo que nos decía el Papa hace poco, ¿no? Cuando estuvo en Lima. Que no nos roguen la esperanza. Nosotros tenemos que preservar la esperanza de la gente, pero se va a preservar la esperanza de la gente en la medida en que cumplamos nuestros compromisos, nuestras obligaciones y generemos esos resultados para el ciudadano. Yo siempre les pido a los funcionarios aquí en el seno de la municipalidad que tengamos resultados. Porque a la gente no le interesa cuando uno le dice he hecho la coordinación con tal, he puesto tal inicio del producto para que después tengamos el resultado. No, la gente no dice, ¿dónde está el resultado? Es decir, el ciudadano que espera, espera que se llegue al fin, ¿no es cierto? Pero tampoco, por eso vamos a decir, el fin justifica cualquier medio para llegar a él. Yo creo que deberíamos de pensar al revés para poder tener calidad. Los medios justifican el fin. Los medios que ponemos, la calidad que le damos al servicio, justifican ese producto final que vamos a tener. Y eso es algo que tiene que estar siempre presente. Y es algo que le he pedido yo siempre al comité. Poner esos medios, esa voluntad, ese trabajo, esas ideas para poder tener productos que sean los mejores para los ciudadanos, ¿no? Y en ese compromiso estamos nosotros. Ahora, veía y revisaba algunas noticias. Ayer, por ejemplo, veía que en Río de Janeiro, en Brasil, han habido más de 20 tiroteos en los últimos días producto del tema del carnaval. Es complicado Río de Janeiro también. Solamente lo pongo como un ejemplo. No para decir que nosotros estamos mejor, porque no estamos mejor. Veía también las noticias de los Estados Unidos, esta matanza que había en una escuela. Entonces, también hay problemas ahí. Pero tenemos nosotros que responder a nuestra realidad y hacer que nuestro distrito, que nuestra ciudad de Lima, que nuestro país, sean realmente más seguros. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Y por eso nos reunimos viernes a viernes, todos los días lunes en las coordinaciones, los jueves en las coordinaciones, los trabajos de las áreas. Y yo estoy muy atento a todas las cosas que pasan en el distrito. Hoy día en la mañana yo reviso muy temprano los diarios y me encuentro con una noticia virtual, por ejemplo, de la República, que decía que había un joven, había captado una triste imagen en el Parque del Amor. Entonces, cuando yo veo eso, me preocupo, sobre todo porque hemos estado reforzando la seguridad en estos días. Fue el día de la amistad y el amor, hace dos días, y la idea era cómo, la pregunta que nos hacíamos, cómo reforzar porque iba a llegar mucha gente. Y se ha hecho una labor muy buena, pero me encuentro la noticia hoy día de que se capta una triste imagen en el Parque del Amor. Y la historia era una historia totalmente distorsionada. La imagen que este chico había captado era una imagen de Google Maps. Google Maps toma fotos en algún momento de distintos sitios y cuando uno pide una información para llegar a tal sitio, salen esas fotografías. Y había salido una fotografía de hacía muchos años atrás donde él estaba con una ex enamorada con la que había terminado la relación. Y eso le generaba tristeza a él. Pero no es que sea una triste imagen del Parque del Amor. Fíjense cómo los periodistas pueden distorsionar las noticias. Y lo cuento porque ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, lo que son las noticias falsas. Hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas porque las noticias falsas hacen daño a la labor, al trabajo, al desarrollo que se tiene en este comité. O hacen daño a cualquier labor que uno pueda estar desplegando. Ya he dicho hoy, más de una oportunidad, que si uno toma una hoja en blanco, la hoja puede ser limpiecita, pero si le ponemos apenas un punto con el lapicero ya manchamos la hoja. Entonces, es complejo construir, muy complejo poder construir, poder armar productos, poder tener resultados. Es facilísimo denostar. ¿No es cierto? Entonces, nosotros como comité tenemos que ser el doble de eficientes, el doble de preocupados, el doble de cuidadosos, porque, como dije hace un momento, es difícil construir y es muy fácil hacer daño, denostar, destruir. Entonces, creo que esta es una reflexión que nos sirve a raíz de este comentario del comandante Maíño, que deja su posición, pero que esperemos quien lo reemplace continúe con ese mismo espíritu también, porque ese es el espíritu de las personas que quieren hacer el cambio, la transformación. Fíjense, yo siempre he dicho que yo sueño con una ciudad mejor y me lo han escuchado decir en más de una oportunidad y eso es porque creo que quien no sueña no puede transformar. Hay que transformar, pero para eso uno tiene que soñar, creer en las cosas que uno quiere hacer, que el comité quiere hacer, que lo que la ciudad quiere hacer. Entonces, ese es el gran compromiso que nosotros hemos asumido. Y lo digo porque siempre es bueno reflexionar. Si acá hay alguien que no quiere asumir el compromiso, puede levantar la mano y decir, bueno, me voy, no tengo por qué venir, y chao, se acabó. Pero si alguien quiere quedarse acá, es porque el compromiso tiene que estar sobre la mesa y eso tiene que estar vigente. Muchas gracias, señor comandante. Mucho éxito también. Le damos al uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Señor presidente, este digno comité distrital de seguridad ciudadana, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana, el que les hable es el mayor César Pastor Pinela. En realidad, este es mi tercer día que estoy encargado de la comisaría. No ha habido mayores problemas a excepción de un asalto que hemos tenido justo el primer día que asumo el cargo. Se puede indicar que es como un bautizo negativo que me han dado. Pero se está trabajando, señor alcalde, en coordinación con la de PINCRI, con el con el capitán Vizcarra, ¿correcto? Esperemos resultados en los próximos días. Esperemos que los resultados se materialicen en los próximos días, señor alcalde. Se está trabajando en eso. Muy bien. A lo más... Sí, este... Oportunamente, seguramente ya se va a presentar el nuevo comisario y va a reiniciar todo el trabajo. Ya sabemos quién viene a San Antonio, ¿no? Sí, el mayor caballero. Estamos a la espera. Seguramente, en los próximos días ya debe estar arribando y hacerse cargo de sus labores y de la comisaría de San Antonio. Y hará alusión a su apellido, el mayor, ¿no? Claro, sí, sí. Será un caballero. Definitivamente, la policía. Tenemos buenos efectivos que van a dedicarse de lleno a cumplir sus labores y bien del distrito de Miraflores. Eso es importante. Cuéntenos un poquito lo que usted menciona que fue un bautizo el primer día que estuvo como encargado. ¿Qué sucedió? Claro, ese día ha habido un robo en la cuadra 12 de Benavides donde un ciudadano acudió a hacer el retiro de 10.100 dólares y al salir de la agencia fue víctima de robo por parte de tres sujetos que huyeron en un vehículo de alta gama, ¿no? Se hizo, inmediatamente se procedió a ejecutar el plan Cerco pero los resultados no fueron óptimos, porque los delincuentes huyeron con dirección a Iguereta. Se irradió a todas las comisarías con nuestro sistema pero en realidad el lóbo de Iguereta tiene muchas salidas y fue negativo ubicarlos a los delincuentes, ¿no? Lastimosamente ese se llama un bautizo negativo cuando uno recién en el primer día y a pocas horas de asumir un cargo así sea como encargatura es un poco un sabor amargo que uno tiene. No, sin duda y eso no solamente para usted sino para todo el comité para toda la ciudadanía porque además es una mancha, ¿no? Ahora dos cosas dos reflexiones me nacen del relato que usted hace. La primera es que tenemos que hablar con Asbank y ahí le voy a pedir a nuestro secretario técnico que propice una reunión con Asbank porque en definitiva quien sale con un monto tan alto de dinero y se va a la calle sin mucha protección es poco diligente ¿no? quien sale así pero alguien de adentro del banco debe haber dado el como se dice criollamente el soplo ¿no? a alguien de haber dicho aquí hay esta persona lo han marcado ha salido y le han caído encima estos delincuentes que están al acecho la primera cuestión hay que coordinar con Asbank y la segunda cuestión que me preocupa escuchar es que los ladrones tienen muy claro por donde huir y nosotros no hemos tenido la prevención suficiente como para que ese plan cerco sea más eficiente todavía porque el ladrón sabe que se puede ir por la costa verde sabe que se puede ir por el lobo a Luguereta sabe que se puede ir por varios lugares y escogen los sitios por donde más fácilmente pueden ellos huir sin duda y donde hay menos capacidad de persecución o de intervención policial o de los serenazgos en cada lugar ahora pongo el acento en el tema policial porque es la policía la que tiene las armas quien puede tener puede hacer todas las otras cosas que el serenazgo no puede hacer entonces si me gustaría que esto sea como un caso de estudio que no nos quedemos solamente en el tema anecdótico que lo bautizaron sino que hagamos un trabajo en conjunto para ver qué más podemos hacer con relación a ese óvalo porque yo veo el óvalo y no veo por ejemplo unidades de sur 1 ahí no veo un táctico que pueda ser disuasivo honestamente no lo veo entonces si no lo veo y los hechos confirman que por ahí se han escapado quiere decir que esa es una puerta que todavía tenemos que mejor controlar entonces que quede eso como segundo elemento de reflexión muchas gracias le vamos a dar el uso de la palabra al responsable de la de PINCRI o de PINCRI no de PINCRI como todos los días le cambian los nombres ya tengo que tengo que tener un glosario a mi lado adelante por favor buenos días señor alcalde señores miembros del comité vecinos de Miraflores quien le saludo es el capitán policía nacional del Perú Jader Ismael Vizcarra Flores me he incorporado el día me he incorporado el día lunes a la de PINCRI Miraflores luego de haber laborado por 7 años en la policía anticorrupción entonces en vista del trabajo que estamos realizando en primer lugar siendo un hecho que los cambios de colocación dentro de nuestra institución no pueden detener la labor que estamos realizando información de inteligencia nos hizo conocer que había personas que por la modalidad de delivery estaban pululando alrededores de los institutos Miraflores valga ese el IPNA y otros que son conocidos y luego de un paciente de trabajo de seguimiento intervinimos justo el día 14 de febrero a las 17 horas aproximadamente a una persona de nombre Jimmy Josué Romero Villanueva a quien se le encontró en posesión de 20 lo que obviamente se dice quetes de pasta básica de ocaína así como una bola de marihuana del cual se desconoce aún el peso se va a proceder con las diligencias correspondientes y se hicieron las diligencias junto con el Ministerio Público para llevar este caso a buen término así mismo se viene trabajando también con informantes y personal de inteligencia de la PNP sobre la ubicación de bueno el caso que el problema que está atañando mucho a Miraflores los fines de semana que es el caso de Peperas que se viene presentando en las discotecas o en diversos nightclubs que pueden estar entonces está haciendo el seguimiento correspondiente a a este caso para dar con la ubicación o el paradero y principalmente con la identidad de estas personas eso es todo cuando se tiene que informar una pregunta usted menciona este caso de Peperas ¿qué estadística tenemos y en qué lugares han sucedido los casos? bueno se tiene conocimiento que se han llevado situaciones casos de Pepeo que al parecer personas que han estado en el distrito de Miraflores han salido con estas personas y se han encontrado o se han dirigido a hoteles que se encuentran fuera de la jurisdicción y por lo tanto hasta el momento se viene presentando bueno durante la semana pasada se han presentado dos casos y precisamente por eso es que estamos unificando criterios con las comisarías y también con personal de inteligencia de la PNP para lograr la ubicación de estas personas así como también se está coordinando con los responsables administradores de los hoteles para que ayuden en la rápida ubicación e identificación de estas personas a través de las filmaciones que puedan otorgar mayor me preocupa un poquito capitán perdón capitán disculpeme capitán me preocupa un poquito la manera como usted narra los temas fíjense ustedes como oficiales tienen una responsabilidad y todo lo que ustedes digan o lo que cualquiera de los miembros de este comité diga tiene un peso específico o lo que el alcalde diga tiene un peso específico porque la gente va a decir lo dijo el alcalde lo dijo el capitán lo dijo el coronel lo dijo el ciudadano al escuchar al inicio usted habla de varios casos varios casos de peperas cuando vamos ya aterrizando en el tema me dice que son dos casos de la semana pasada ya entonces vamos viendo el tema y después usted ha dicho y he tomado nota textual al parecer así dijo estas personas habrían estado en discotecas o lugares del distrito y después se han ido a otros hoteles fuera de la jurisdicción tenemos que tener eso muy claro porque nosotros no nos podemos basar por al parecer es como que el alcalde salga a dar una conferencia de prensa y diga a ver yo creo que la temperatura es tal en este momento porque al parecer es la que yo percibo siento creo que existe uno tiene que ser muy cuidadoso porque he aprendido que si bien es cierto hay información acá la información tenemos que tomarla de manera crítica ¿por qué le digo esto? hace unos años atrás un antecesor mío recibió una información de que habían capturado una banda de delincuentes y a esa banda de delincuentes entre comillas le pusieron los malditos del arcomar y eran unos muchachos que ingenuamente habían venido con sus bicicletas creo que del Agustino con todo el derecho a pasear por acá y los agarraron y les pusieron el tema de los malditos del arcomar entonces yo siempre que recibo información me gusta que la información sea muy sólida porque yo muchas veces traslado esa información a mí los periodistas me preguntan entonces ante la eventualidad de que un periodista me pregunte hoy día ¿qué discutieron en el en el comité distrital de seguridad ciudadana? yo si tomo a rajatabla la información diría hay muchos casos de peperas en el distrito entonces es así no es así si yo contrasto esto con la información que tenemos en las comisarías y no quiero hacer un tema de contrastar las cosas pero de la información que yo he recibido no tengo esos datos ¿se da cuenta? entonces hay alguien o que no me cuenta la historia como es o que me la cuenta de otra manera entonces lo que tenemos que tener es muy claro un solo lenguaje si hay peperas hay que atacar el sitio donde hay las peperas señor alcalde hemos descubierto que aquí tenemos en el distrito en el pasaje San Ramón en el establecimiento tal, tal cosa en tal sitio tal otra en tal otro lugar tal otra y atacamos el tema porque muerto el perro muerta la rabia o sea no podemos nosotros especular o basarnos en especulaciones no sé si soy claro si entonces tenemos que actuar de esa forma le explico por qué por favor el uso del término al parecer dije al parecer porque las versiones que han dado los agraviados pues no recuerdan muy bien cuál ha sido el trayecto que han tenido hasta haber terminado en el hotel donde han sido encontrados entonces recuerdan vagamente haber transcurrido por varios sitios entonces ese es el detalle del por qué la información desaparece porque no ha sido corroborada aún me da la razón entonces capitán porque en esa línea al parecer al parecer podría haber sido en San Borja en Barranco en Surquillo en Miraflores en el centro de Lima se da cuenta y nosotros no nos podemos mover por cosas que no son absolutamente ciertas porque si tenemos nosotros una situación de esa naturaleza que atacar tenemos que atacarla con toda nuestra fuerza pero tenemos que saber dónde se produce esto con esto no quiero decir que no existan cosas de esa naturaleza en el distrito porque hay personas que se aprovechan de los parroquianos hace unos días atrás un amigo mío que había viajado a otro país es una persona muy corpulenta me dijo me contó algo que le había pasado en otra capital sudamericana que se va a tomar una cerveza le sirve una cerveza de máquina no cerrada y dice que tomó una cerveza y después de un rato comenzó a sentirse muy mal descompuesto pidió un taxi para irse al hotel y el señor de la barra muy atento le dijo no se preocupe yo le consigo el taxi por supuesto que estaban en combinación entre la barra y el taxista y hablo de que este señor es muy corpulento porque realmente tiene muy buen peso y todo y el efecto de lo que le habían puesto en la cerveza no fue inmediato demoró pero él estuvo dopado ya cuando llegaba a su hotel y el taxista le estuvo dando vueltas y vueltas para no llegar al hotel para hacer corta la historia este señor le robaron en esta capital que no es Lima y él sí recordaba el sitio donde había estado y todas estas cosas pero lo que no recuerda es de donde le robaron ¿no? entonces ese tipo de ejemplos que son reales nos sirven a nosotros para saber qué hacer y cómo atacar en los sitios que tenemos que atacar entonces por favor le pediría que tengamos ese lenguaje claro muy bien ¿alguna pregunta con relación a las cosas mencionadas algún hecho en particular? ¿ninguno? muy bien muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área que no los escuchamos hace algún tiempo señor Pinzás va ráudamente ya a darnos su explicación de la semana adelante señor Pinzás por favor buenos días señor alcalde integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV para el día de hoy quiero explicarles en tiempo real justamente cómo es que estamos preparados para poder enfrentar algunos los hechos directivos que se puedan presentar en la zona como tienen conocimiento todos ha habido intervenciones de serenazgo junto con la policía nacional exitosa donde ha habido capturas donde se ha puesto en ejecución el plan serenazgo sin fronteras pero básicamente se ha puesto también en ejecución lo que es conocido como el plan cerco este plan previa apreciación de situación se constituye en una acción operativa de traslado y ubicación estratégica para poder determinar puntos tácticos de ingreso y salida del distrito así podemos colocar puntos de cierre para evitar cualquier posible fuga por una ruta específica teniendo en cuenta siempre la modalidad delictiva el modus operandi los medios utilizados los horarios en estos momentos ustedes están apreciando un simulacro que se está llevando a cabo y también nos sirve como una acción disuasiva porque esto es apreciado por los amigos de lo ajeno que van a poder observar de que estamos preparados para poder contrarrestar cualquier hecho siempre la mano con la policía nacional tenemos nosotros cuando se pone en ejecución el plan cerco ahora como les digo estamos viendo un simulacro que muchas veces lo hacemos en horas de la madrugada que es una obra que nos permite poder desplazar con mayor tranquilidad las unidades tenemos nueve puntos desde el ejército con perdón desde el ejército con la calle polar así como angamos este con Córdoba oeste con Córdoba ahí podemos ver la parte del gutiérrez con la calle cabenecia Arequipa con Aramburú el puente Aramburú con Paseo de la República también Domingo Obré con Paseo de la República y finalmente angamos oeste con Paseo de la República o sea hacemos un cordón completamente por la zona limítrofe con San Isidro y también por la parte de Surquillo pero esto no es todo porque cuando se pone en ejecución el Plan Cerco si pudieras poner la imagen fija por favor Hilario podemos ver ahí tenemos la imagen fija vemos el cordón exactamente Santa Cruz con Santander vemos el cordón pero internamente también las unidades que quedan libres que no participan del Plan Cerco comienzan a realizar una ronda exhaustiva para poder también determinar o ubicar posibles vehículos o delincuentes que se hayan quedado por la zona porque por el camino también pueden irse bajando y abandonando los vehículos que se dan a la fuga esa es la manera en la cual estamos preparados para poder contrarrestar con el derecho delictivo ahora pasamos a la segunda parte de la exposición donde todos sabemos de que durante los últimos días han estado recordando tragedias con menores de edad que han dado lugar a que nuevamente se retome la la puesta en práctica y el recuerdo de la conocida ley Brunito dada en el año 2011 miren como son las cosas en este año en el mes de enero una menor de tres años secuestrada en la puerta de su domicilio en el distrito de Comas como se llama la niña Jimena otra niña ahora fue el primero de febrero también ahora en San Juan del Urigancho víctima de violación y posteriormente aparece su cadáver calcinado cual es su nombre Jimena de 11 años es una lamentable triste coincidencia pero son hechos que han dado lugar a que nuevamente la ley Brunito salga a la palestra y ahora nosotros hemos estado haciendo una campaña como indiqué brevemente en la sesión anterior esta semana la hemos continuado denominada tu niño es un tesoro ¿en qué consiste? es justamente abordar a los vecinos en las diferentes vías del distrito y preguntarles primeramente si conocen o no la existencia de la ley Brunito y cuál es su procedimiento Bruno sabemos que es un niño de 11 años que un fatídico 27 de julio del 2010 en una mañana familiar por el cercado de Lima desapareció se perdió a la madre no fue atendida como debía ser y al día siguiente el niño apareció en la morgue producto de haber sido arrollado por un tren en el distrito de Ate todo eso ha dado lugar a que estemos por las vías abordando a las personas padres madres de familia preguntándoles si conocen el procedimiento y explicándoles detalladamente cómo debe proceder la denuncia la obligación que tiene la policía de aceptar de inmediato a la denuncia formular la nota de alerta y comunicar a las otras unidades policiales que están inmersas ya sea con control de carreteras fronteras terminales aeroportuarios y todos aquellos involucrados y también indicarles que de no ser atendidos como deben ser pueden ir a la fiscalía o a la defensoría del pueblo esto ha dado lugar a comentarios favorables y la mayoría no conocían el trabajo de esta ley estamos también poniendo énfasis en las madres y padres de familia que acuden a los estadios bonilla con motivo del programa serenitos y de las vacaciones útiles que están llevando a cabo dentro de las actividades de apoyo a la comunidad en la playa la estrella se encontró abandonada una tabla hawaiana se ha dado un buen recaudo y apareció el dueño quien indicó que por descuido la había dejado abandonada y le ha sido entregada la tabla de surf a su propietario así mismo ¿quién es el dueño? el nombre no lo creo que ese es el señor al que le dicen el doc ¿no? si entiendo de que es una persona que concurre y que da clases de tabla ya ok perfecto sigamos así mismo después de algunas semanas vuelve el descuido ciudadano en este caso ha sido en el malecón de la reserva donde una señorita olvidó las llaves en la puerta del vehículo el sereno en forma acuciosa se dio cuenta de las llaves las retiró y ubicó a la propietaria entregándole sus llaves y quedando todo en normalidad las capturas que se han llevado a cabo como adelantó el comisario de Miraflores se ha podido detener a dos sujetos que en el malecón de la marina se dedicaban al robo de accesorios uno de ellos fue sorprendido justo en el momento que trataba de retirar un espejo fue ubicado por el sereno intervenido y cuando llegó el apoyo observaron que había otro escondido también entre los vehículos fue intervenido y en la mochila encontraron accesorios de otros vehículos que habían sido sustraídos en otros lugares fuera de Miraflores ambos fueron puestos a disposición de la policía nacional también se ha capturado en plena acción intentando robar una bicicleta en la cuadra 46 de la avenida Arequipa a una persona que se dedicaba al robo de bicicletas fue encontrado con la cizalla el arma la herramienta que utilizan para romper las cadenas también se pidió el apoyo policial y fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y como todas las semanas la instrucción al personal la instrucción al personal buscando siempre mejorar su actitud proactiva atención al vecino y lógicamente también lo ponemos al tanto de las últimas actividades que estamos realizando para que ellos participen activamente durante su servicio y me refiero justamente a lo que es la campaña de la ley Brunito eso es todo en esta oportunidad señor alcalde muchas gracias alguna alguna pregunta de alguien algún miembro del comité que quiera si no tenemos preguntas ni comentarios vamos a pedirle al jefe de área número 2 que se acerque para hacer su exposición le agradecemos al señor Juan Pinzas por su intervención adelante señor Ballenas buenos días señor alcalde representante del codice vecinos que nos siguen por MiraTV una brevísima interrupción antes de que usted nos dé su su alocución tenemos usted jefe de área número 2 en el área número 2 que es el parque central y tenemos un tema que se nos viene para el día sábado en redes se está anunciando se está anunciando un plantón animalista porque supuestamente se han encontrado unos gatos muertos yo no tengo ningún reporte en ese sentido ni alguien nos ha comentado que esto sea así pero las redes de animalistas han sacado un tema como que en tres fechas de este mes habrían habido gatos muertos yo tengo la sensación de que esto es un tema que se está armando un tema de campaña de hecho sabemos que hay gente que está interesada en crear una suerte de inestabilidad pero lo importante de todo este tema es que más allá nosotros vamos a continuar y esto lo tenemos a través de la gerencia de desarrollo humano con nuestra política de entrega de adopción de estos gatitos que están protección y adopción de los gatitos que están en el parque se viene esta gente el día sábado sábado 17 a partir de las 4 de la tarde hacia un plantón yo lo que pido es que haya mucho orden con relación al plantón y pediría la comisaría también de Miraflores comandante Maguiño yo sé que usted ya está prácticamente de salida pero 17 es mañana todavía usted está al mando entonces hay que estar atentos porque no quiero que vaya a haber ninguna situación complicada aquí hay que preservar el orden y lo digo por una sencilla razón porque han habido momentos en que estos grupos animalistas han llegado a esta zona central del parque en algún momento hasta tuvieron un enfrentamiento con el párroco vecino lo que nosotros no queremos es que haya ningún enfrentamiento entre ciudadanos miraflorinos o que no siendo miraflorinos lleguen aquí al corazón de Miraflores mucho orden es lo que estamos pidiendo no sé si hay algo más que quisiera decir señor Carlos Contreras y discúlpeme señor Ballenas pero creo que esto es importante para la preservación del orden y también el serenazo sí sí doctor mencionar lo mismo es decir están aparentemente queriendo vincular a la municipalidad con actos tan deshonestos como es atentar contra la vida de animales y eso es algo muy muy burdo o sea nadie no es creíble que una institución como la municipalidad esté detrás de esto normalmente si uno ve que hay gatos existe la posibilidad de que se puedan morir no dejan gatos a veces lo dejan enfermos a veces sufren accidentes es algo que puede ocurrir pero ahora lo que están haciendo es queriéndolo vincular a un acto de envenenamiento y descartamos esa posibilidad porque de haber sido eso habría más de uno y eso lo puede decir cualquier médico veterinario sin embargo así es la la mentira cuando se la se quiere dar a entender algo que no es ¿no? entonces por un lado que haya matanza diaria no es verdad es mentira que ocurren muertes ocurren pero que estas sean atribuidas a un envenenamiento también es discutible que eso lo vinculen con actos de la municipalidad ya es demasiado osado decirlo y decirlo en redes lo siguiente es que en redes sociales también los mismos animalistas descartan que la municipalidad esté detrás de esto y que más bien le piden a la municipalidad que haga las investigaciones nuestra política siempre ha sido de no abandono porque los gatos son animales domésticos que no deben estar en el parque y alentamos a que la gente lo tenga y lo adopte entonces nuestra postura siempre ha sido en preservar la vida del animal y darle la mejor calidad de vida cuando los gatos ya están abandonados tratamos de llevarlo rápidamente a una adopción y a veces en ese es una batalla diaria que tenemos constantemente en el tema entonces esa es nuestra posición los gatos no son propiedad de la municipalidad los gatos que vienen acá ya son abandonados son una realidad que tenemos que buscar hogar ese es nuestro trabajo que no abandonen y darles hogar no atentar contra la vida de los animales existe un grupo que justamente como ya están abandonados tratan de ayudarlos de esterilizarlos para ayudar en la adopción y eso me parece muy bien pero que esta distorsión de mentira de que hay matanza diaria de que la municipalidad esté envenenada que sean envenenamientos son todas manifestaciones alejadas de la realidad y que hablan de la tendencia de que esto es una maniobra que va más allá de buscar una verdad o buscar algo bien sino dañar la imagen de la municipalidad Muy bien doctor Contreras clarísima su exposición creo que no merita más más temas y le damos el uso de la palabra al señor Ballena Señor alcalde vamos a hacer en tiempo real en tiempo real vamos a hacer el dispositivo del parque Kenny como ustedes pueden apreciar el dispositivo del parque Kenny a que amerita tenemos una gran afluencia de personas que no visitan turistas que no visitan por tal motivo la sugerencia de ser en agua visto por conveniente de reestructurar ¿no? y fortalecer este dispositivo este dispositivo lo estamos fortaleciendo con 12 serenos distribuidos en diferentes puntos del parque como pueden ustedes apreciar el parque central 7 de junio parque Kenny paseo los pintores San Ramón parque Porra Barrenechea Larco 4 Bonilla con Larco ¿cuál es la finalidad y el objetivo de este dispositivo? este dispositivo tiene la finalidad de contrarrestar prevenir contrarrestar y evitar el comercio ambulatorio y algún ilícito que se pudiera que se pudiera para darle la tranquilidad ¿no? y la seguridad a los concurrentes al dicho parque quisiera saber cómo funciona el dicho operativo ¿se puede ver un milario por favor? esta es la forma que cada táctico tiene en su área responsabilidad para su desplazamiento como ustedes pueden apreciar dispositivo San Valentín como es de conocimiento los 14 de febrero se lleva a cabo el festejo por el día de la amistad y teniendo conocimiento que la afluencia del personal de turistas vecinos acuden al parque del amor la sugerencia de Serenago ha tenido a bien a formular el dispositivo San Valentín 2018 para este dispositivo hemos contado con 12 serenos que ustedes lo pueden apreciar en el interior del parque del amor dos fiscalizadores que están fijos personal cuatro serenos de movilidad urbana apoyo de motorizados una ambulancia dicho evento se realizó el día 14 a horas 13 culminando culminando pasada la telamena dicho evento se desenvolvió en una forma absolutamente normal normativa capturas el día 12 de febrero el personal de sereno que se encontraba de servicio en la cuadra 6 de largo aprecia a una persona de actitud sospechosa manipulando una bicicleta por el motivo por el cual ella solicita el apoyo correspondiente y al darse a la fuga esta persona es intervenida en la cuadra 2 de la avenida Shell reducir esta persona conducida a la comisaría y puesta a disposición con los elementos probatorios elementos probatorios bicicleta cadena fracturada y cizalla el día 14 personal de servicio que se encontraba en la cuadra 10 de la avenida Larco aprecia a un sujeto en actitud sospechosa para la cual solicita también el apoyo correspondiente al darse a la fuga esta persona es intervenida en la cuadra 5 de Fanit es reducido y conducido a la comisaría con elementos probatorios elementos probatorios bicicleta cadena fracturada y cizalla cabe hacer la acatación de que ambas ambas intervenciones los delincuentes usan la cizalla para cometer su ilícito esta semana hemos visitado los modos de pago habitos municipales que quedan en el parque porra valericea palacio municipal con el centro cultural de Ricardo Palma como ustedes pueden apreciar ahí los serenos orientan a los contribuyentes y así mismo hablamos con los trabajadores para que tomen sus medidas de seguridad una vez terminadas sus labores de cierre para el traslado el recojo y el traslado del dinero así mismo dejamos un personal de servicio en cada módulo para darle la seguridad y tranquilidad al contribuyente esta semana hemos entregado cinco bicicletas a sus propietarios lo mismo que por descuido que nos lo dejaron sin la medida de seguridad agradeciendo el buen gesto y la buena acción de los serenos así mismo hemos entregado una billetera y un celular que por descuido de los dueños lo extraviaron instrucción al personal esta semana martes los días miércoles y los días miércoles y jueves realizamos las instrucciones y vemos las incidencias de la semana con la finalidad de corregir y poner nuevas estrategias así mismo hacemos de conocimiento las ordenanzas municipales como también la forma proactiva el buen trato al vecino y al visitante así hacemos también recordarles los valores y las funciones del sereno para la comunidad es todo señor muchas gracias ofrezco el uso de la palabra no sé si alguien tiene algún comentario si no tenemos comentarios yo solamente quisiera decirle que los dispositivos del parque central no solamente deben ser para que no haya comercio ambulatorio sino para seguridad en general lo he escuchado que usted le ha dado énfasis al tema del comercio ambulatorio nuestro concepto tiene que ser seguridad total tolerancia cero a la delincuencia ciudadana oye vamos a darle el uso de la palabra al señor Valenzuela que ya se está acercando para podernos dar la expresión de lo trabajado durante la semana adelante buenos días señor alcalde integrante del comité vecinos que nos siguen por mira tv el área 3 voy a en tiempo real voy a darles a conocer el dispositivo que está en este momento en el óvalo de higuereta de motos lineales estos operativos de motos lineales se efectúa diariamente con la finalidad de evitar el taxi colectivo y en salvaguarda de las personas que tratan de abordar estas motos y la la función del personal operativo es orientar a que no tomen estas motos ahí podemos apreciar el óvalo higuereta en este momento y siempre ahí en Panamá en la cuadra 30 hay un motociclista en la avenida Benavides cuadra 30 también hay una moto un auto y dos tácticos y la presencia del supervisor todo esto con la finalidad como vuelvo a repetir de orientar a estas personas que no tomen esas esas motos porque inclusive pueden ser blancos de los delincuentes porque estos delincuentes hacen pasar estos colectivos estos motos abordan ellos y no se sabe a donde se los pueden llevar los esperan en una esquina y los raquetean en lo que se refiere a los cambistas también se ha tomado unas medidas de seguridad con los cambistas el operativo incidiendo mayormente en la avenida 28 de julio que ahí hay en 28 de julio hay 8 cambistas en la avenida Benavides que hay 6 cambistas y en la aurora que hay 8 cambistas esto se hace todos los días e inclusive con la central de la red de Miraflores se hace pruebas de sus pulsadores para verificar que estén operativos y sus chalecos que pertenezcan a sus propietarios en lo que se refiere a los parantes durante esta semana el área 3 ha recopilado dando cumplimiento a los encargos del comité se ha recopilado 120 parantes puestos a disposición de parque temático a la calle Catalino Miranda en Barranco con la finalidad pues de que evitar presencia de estos parantes asimismo en la visita a los locales se ha visitado esta semana a los locales de los arbitros pago de arbitros uno en parque reducto y otro en la casa de la juventud de la juventud prolongada prolongada en la calle Ramón Castilla orientándose al término del servicio tome su medida de seguridad y haciéndole conocer que en todo momento hay personal de serenazgo brindándole seguridad capturas en el parque Sela fue capturado capturas por favor Hilario en el parque Sela fue capturado por intermedio de esta señora que fue a avisar al sereno el sereno ya lo había divisado que estaba haciendo actos obscenos en el interior del parque Sela y fue oportuna la intervención del policía fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio asimismo hubo otra captura en el parque Bustamante de un individuo también que estaba realizando actos obscenos pero aquí no quiso denunciar ni no quiso denunciar la empleada del hogar ni las madres de familia que se encontraron en ese momento pero si fue denunciado por la serena que vio estos actos fue denunciado este individuo y fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio y las charlas al personal las charlas al personal disculpe pongo esa captura el área 3 capturó a un individuo que había atropellado a personal del área 1 había atropellado a personal del área 1 y por la información radial este se da a la fuga siendo dejado su vehículo Volkswagen en la calle Armendariz y toma un vehículo taxi negro un vehículo de taxi y fue interceptado en la Merced Cuadra 3 fue expuesto a disposición de la comisaría de Miraflores y las charlas al personal de lunes a viernes se le brinda charlas al personal del área 3 haciéndoles ver lo importantes que son todos y cada uno de ellos levantando la moral inculcándoles valores y que estén en todo momento ya nos apresaron servicio y que su área de responsabilidad no la descuiden y en todo momento estén atentos buena actitud y la atención al vecino eso es todo hasta el momento señor alcalde de lo que ha hecho la era 3 muchas gracias algunos comentarios no sé si alguien quisiera mencionar algo sí le damos el uso de la palabra al señor Carrera buenos días señor alcalde señores miembros del comité en el transcurso de las exposiciones de los señores jefes de área veo lo que hablamos de bicicletas en su mayoría quería declarar un punto somos un distrito que hace casi 8 años comenzamos con un estacionamiento de bicicletas pequeño hemos crecido y veo la reacción del público no solamente del que vive en Miraflores sino quien nos visita y conocemos anécdotas que inclusive vienen a a cenas vienen a distraerse y dejan su bicicleta y se van en las estadísticas vi también una estadística de robo de bicicletas quiero aclarar algo somos el distrito con mayor estacionamiento y con los mejores estacionamientos para el vecino que nos sigue con unos aros muy hermosos muy bonitos de grandes ciudades el descuido de ello casi siempre es de los que nos visitan nosotros lo cuidamos a ellos y resalto esta labor porque veo la actitud del sereno y de las serenas en una actitud no sé cómo decirlo policialmente este en sobresalto o alerta ¿no? al cuidado de ello yo lo solicito por esa labor hay que seguir ahí en con mayor ahínco porque estos elementos de lo ajeno hoy es una cosa mañana es otra en el segundo punto señor alcalde déjeme felicitar a una presidenta comprometida con la seguridad ciudadana que hoy día cierra su círculo hemos estado caminando y viendo la problemática la presidenta de la zona 11A acá presente quería compartir con nosotros ese círculo y hablando del tema de las bicicletas fíjense seguridad ciudadana no solamente es ver al elemento negativo sino al elemento positivo ella presentó un circuito de ciclovías en parques ecológico no un ciclovía ecológica muy hermoso acá no solamente es seguridad ciudadana es ello y cierra el círculo despidiéndome del amigo Jorge Maguiño por acá han pasado comandantes mayores y hemos visto hasta generales me despido y bueno dice que los que tenemos la fe cristiana San Jorge abre caminos y hay que llamarse Jorge para tener buenos cargos buenos puestos hoy te mandamos al brae y mañana se lo llevan a Lima o sea mi papá y mamá se equivocaron ponerme Fernando después me dieron poner Jorge y sigamos adelante te llevo al brae yo creo que el señor Carrera quiere irse al brae también si 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 muy bien ahí laboro este las gracias a todas las personas comprometidas a los ciudadanos a los presidentes zonales a los oficiales no cierro todavía yo la veo a Sara Santillán que está que quiere hablar yo sé que nos quiere contar que hoy tenemos un simulacro de tsunami a las 11 de la mañana después de dar tres comentarios a lo expresado por el señor Valenzuela voy a darle el uso de la palabra a la licenciada Santillán y ahí cerramos el comité porque ya nos hemos pasado en la hora lo que quiero pedir es que insistamos con el tema de las motos lineales de todas maneras es un asunto fundamental en la zona en la zona del óvalo eso tiene que haber cero motos lineales llevando gente como si fuese un taxi hemos hablado del plan cerco en el óvalo también hay que trabajarlo para ver qué se va a hacer ahí y eso es un asunto que ustedes como serenos tienen que proponer para que conjuntamente con la policía nacional ese plan cerco sea muy eficiente y algo que no es menos importante aunque puede aparecer estos famosos parantes que se han recogido y se han recogido una muy buena cantidad yo quisiera hacer extensivo esto a todas las áreas hay que recoger parante que se ve en la calle se recoge por dos razones porque el parante que está tirado en la calle puede ser utilizado como un arma puede ser utilizado como un elemento negativo para la sociedad y además que tiene un efecto un impacto visual urbano muy muy negativo nos van a ayudar muchísimo con esta con este recojo estoy casi tentado a hacer un concurso a ver qué área recoge más perfecto lanzo el reto a ver a ver quién quién me recoge más la próxima semana muy bien doctor ya muy bien licenciada Santiago buenos días señor alcalde integrante del codicec y vecinos que nos siguen por mira tv efectivamente como mencionó el señor alcalde el día de hoy a las 11 de la mañana tenemos un simulacro por tsunami este se va a realizar solamente en la costa verde ya se han viene organizado por tanto por lima metropolitana como por el indes intervenimos todos los distritos costeros ya se han hecho las coordinaciones señor alcalde tanto con la policía nacional todas las entidades primera respuesta con el señor Augusto a cargo de la gerencia de seguridad ciudadana se han tomado todas las acciones para que este ejercicio salga como en otras ocasiones muy bien muy bien muchas gracias nos veremos entonces a las 11 de la mañana señor Torres estamos con el tiempo recontravencido pero dos segundos ya se le pasaron los dos segundos adelante buenos días a este equipo de seguridad ciudadana la UGEL 7 copiándonos las cosas buenas también de Miraflores justamente respondiendo al ciudadano respondiendo a las necesidades y demandas educativas este viernes 26 de febrero vamos a tener el alto honor de contar con los alcaldes de los siete distritos los dos representantes que usted dignamente ha designado al señor Contreras y a la señora este ninfa vamos a constituir e instalar el comité técnico impulsor de los siete proyectos educativos en este marco de la comunidad educadora para recoger las iniciativas en cada uno de los distritos y la UGEL se compromete en dar una asistencia técnica para que los municipios puedan hasta agosto de este año tener ese proyecto educativo que responde a lo que usted ha señalado muy inteligentemente y con la experiencia que tiene y con el equipo que acá nos alberga ese gran reto ¿no? ¿qué tipo de educación queremos desde la comuna desde la escuela para que el ciudadano se sienta pues educado y que realmente sea un ciudadano útil para el país ahora y para futuro ¿no? Entonces en esa lina señor alcalde con todo respeto le invitamos el día lunes a las 10 de la mañana voy a dejar el oficio juntamente con las personas que he indicado muchas gracias bien muchas gracias nos veremos el día viernes siempre Dios mediante aprecio muchísimo la participación de todos ustedes pero más que la participación el compromiso ciudadano que hay detrás de esta participación hasta el viernes siempre Dios mediante que la participación de la participación de la participación